Ahorita pasé por donde está Natalia Delgado preparando las albóndigas. Terillac, ya la adelanté, ni modo. Qué delicia me comí una. En serio, y con razón, si ven incompleto el plato, pues fue gusto. Delicioso, deliciosa, deliciosa, deliciosa. Así que pongo muchísima atención. Oigan, pa' qué llorar, pa' qué reír, vivir la vida, la, la. Casi, casi voy anoche a ver a Marc Anthony. Este puertorriqueño neoyorquino está en México y puso de cabeza a 20.000 personas. Marc Anthony está en México y fue con un lleno total que en punto de las 9 de la noche el cantante apareció en el escenario del Palacio de los Deportes, donde prendió a las más de 15 mil almas que se dieron cita la noche de anoche para ser testigos de su exitosa gira Legacy Tour. El astro boricua, quien se hizo acompañar de un séquito de músicos bajo una producción de pantallas gigantes, puso a bailar a sus fieles seguidores, quienes al escuchar los primeros acordes de Valió la Pena, se pusieron de pie. A sus 50 años de edad, el intérprete robó suspiros al por mayor que con su clásico atuendo de jeans y sus características gafas se dio paso a interpretar su exitoso repertorio musical de salsa y baladas románticas, donde conquistó al público presente con temas como ¿Y hubo alguien? ¿Mi gente? ¿Qué precio tiene cielo? Entre otras. El salsero, quien además de mostrar sus peculiares pasos de baile, también aprovechó para agradecer al público y su comprensión debido a algunas complicaciones de audio durante el show. Yo voy a ser muy honesto. La altura que me afecta es la... es la superficie. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartirlo con ustedes. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el ídolo salsero recordó al divo de Juárez al interpretar el tema Abrázame Muy Fuerte. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Pues me lo perdí, ¿eh? Qué conciertazo, pero también Chayán. No se pierdan los conciertos de Chayán porque uno la pasa muy bien también. ¿Hoy, verdad? Hoy, él ya anunció que ya está en México y hoy es su primer concierto. ¿Tienes boletos? No, pero voy a comprar para otros días. O sea, hay que comprar, ¿no? Sí, claro. Nada más que no compré a tiempo. Yo sí quiero comprar, ¿eh? Sí, hay que ir a ver. Oigan, pues síguese. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.